En el mundo del cómputo científico se hacen simulaciones de todo tipo, desde ensamblaje de cadenas de ADN hasta simulaciones climáticas. En ocasiones estas simulaciones llegan a ser tan complejas que en computadores convencionales llegan a durar cientos de años. El supercomputo busca entonces reducir estos tiempos a meses, semanas, incluso días, a través de técnicas de computación. En el Centro de Computación Científica de Apolo tenemos un semillero donde los estudiantes vienen trabajando en toda la parte de configuración y utilización de máquinas de alto rendimiento, o sea, supercomputadores. En el mundo hay tres competencias de supercomputo, una en Estados Unidos, una en Europa y una en China. En esta ocasión nosotros como equipo de AFIT nos presentamos a la de Asia, donde más de 300 equipos de todo el mundo compiten para mandar una propuesta de cómputo y solamente clasifican 20. Nosotros logramos entrar como representantes de América. Entre los demás concursantes también se encuentran 15 equipos chinos, también se encuentran de Alemania y de Corea del Sur. La metodología del concurso consiste en una serie de retos que nos van a dar durante la competencia y nosotros nos vamos a encargar de atacar y optimizar estas aplicaciones. Estas aplicaciones consisten en resolver problemas de diferentes áreas del conocimiento, entre las cuales están resoluciones de imágenes digitales, biología, clima y problemas ya más relacionados al área de ciencias de la computación. Con configuración de máquinas, compilación de programas, ejecutando cosas reales van a demostrar cuál es el nivel que tienen en conocimientos y competencias para trabajar con computación de alto rendimiento. Gracias. 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 Gracias.